La zona digital humana ha sido una gran ayuda aquí en el municipio de Puerto Escondido porque nos ha permitido comunicarnos con nuestros seres queridos y también realizar las actividades diarias con ustedes. Ha sido de gran interés porque ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Se ve el desarrollo en la medida en que hay una buena comunicación y por ende esta conectividad permite que cada día crezcamos intelectualmente y en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo. Va a sacar excelentes notas y también apostarle a un excelente futuro y especialmente que el internet es gratis.